Sale pues pariente, ya estamos listos con el siguiente corrido Lamberto Verdugo, pa' la gente de Durango, mi compa Semi Queno, mi compa Eduardo, mi compa Quique Y cuéntale mi compa Lepe, son los picudos viejo, ánimo Mi puro rancho Alba, mi compa Compa Mayolo, a ver aviénteme esa botellita viejo, peganos un trago Mi compa Jales en la tubona, mi compa Chato, mi compa Freddy Silva ¿Cómo andamos viejo? Ánimo, eso es todo Listos compadre, los picudos Compadre, prende el estéreo, pa' que escuches un corrido Se acuerda que en Arizona, los perseguían los gringos Siempre se ha burlado de ellos, trabajando lo prohibido Llamberto es de Culiacán, un verdugo pa' el gabacho Saca costales de verdes, sin matarse en el trabajo Pero eso sí, su cerebro, siempre lo miro pensando Ahí le va mi compa Meni Hernández, el veterinario ¡Ámonos a la infiniquera viejo! Escalando y escalando, siempre buscando trabajo Llego a las empresas grandes, hoy se encuentra saturado Pero pa' la compra y venta, pocos se le han igualado No nada más saco feria, algo les estoy dejando Y se va de mano en mano, todos salimos ganando El sol sale para todos, dice un dicho muy mentado Me altero cuando me fallan, porque yo no sé fallar Cuando son negocios chuecos, derechos deben marchar Se hace dinero y amigos, y nadie salimos más Ahora deseen sus gustos, disfruten a su manera A sus padres y hermanos, nunca los dejes por fuera Quiero que toquen canelos, el monte verde o la higuera Ay no más viejo, compa Crispín, puro Durango viejo ¡Sala!